¿Qué onda bros? Si escuchan mi voz y los gallo cantar, ya se la saben, ¿por qué es? Alexa, ¿qué hora es? Son las 5 y 19 de la mañana ¿Ya la escucharon? Es bien pinche temprano y ustedes ya saben qué significa Vamos a chacharear de madrugada Esto va a ser interesante Y el día de hoy no simplemente vamos a chacharear porque traigo un presupuesto bastante ajustado No traigo más ni nada menos que 100 pesos Este es de 200, pero no tengo billete de 100 para mostrarlo gráficamente Pero hagan como que es de 100 ¿Saben por qué 2? Porque voy a ir con mi compa de siempre, ya se la saben, el buen Mavis Ahorita voy a pasar con él y a ver qué choc, ahorita les explicamos qué onda Así que vamos para allá Y bueno, ya estamos aquí donde vive el Mavis Vamos a esperar a lo que salga, vamos a tener la luz así un poco Porque no se ve nada Y pues vamos a ver qué choc, a ver ahorita qué pedo con ese güey Yo llego ese güey ¿Qué pedo güey? ¿Por qué andas chamiendo tan temprano? Ya sabes güey ¿Qué bueno? No mames güey Todavía está bien dura ahorita güey ¿Y si te levantan con esta? Sí güey, todavía Por eso nadie se sienta con nosotros en el recreo Es que pedo güey ¿Ya estás chido o qué? Sí güey, ya estás chido Ya vengo que con la intención de volver a partir tu madre El día de hoy venimos con el objetivo de otra vez comprar consolas por 100 baros A ver qué puede salir Ustedes ya saben que la mejor hora es ahorita mero de madrugada Ahorita hay cosas chingonas Pero vamos a ver qué tanta madre encontramos Vamos a ver qué choc ¿Tú ya tienes idea de qué vienes a buscar güey? Así que güey, bueno por la temática del presupuesto está bien cabrón güey Fijarte algo güey de específico Yo la neta, con el que salga me lo voy a llevar Por una Play 1 ya no me iría güey Ya salió güey, ya me iría más por 360 en 100 baros ya salieron güey Play 1 ya salieron Yo a lo mejor me iría por un clásico Pero un clásico creo que ya es mucho suerte O a lo mejor un portátil güey Un portátil también es buena opción Pero bueno, ya vamos para el Tianguis Supongo que ya sabrán a qué Tianguis nos dirigimos Es martes y es buena hora para el Tianguis de las Torres El cual tiene un poco que no pisamos Pero creo que el día de hoy puede ser un buen día Si quieren ir a este Tianguis ya se la saben Desde las 3 de la mañana ya están puestos Y pueden encontrar bastantes cosas Y como ya se la saben El día de hoy es un versus con el buen Mavis Si quieren ir a ver su video estará aquí abajito en la descripción Y en el título para que lo vayan a ver Ya solo queda en ustedes decidir quién es el ganador Comentenle en su video si él ganó O comentenle en el mío si yo gané y por qué Ahora sí, a conseguir una consola con 100 pesos Sin más dilación, enseguida ¡Comenzamos! Si eres de los que pones 5 pesos para la peda Y se chinga todo el cartón Chécate esta aplicación En Denomo Podremos invertir y hacer trading inteligentemente Solo necesitas ser mayor de edad Porque esto implica ciertos riesgos Y si estás medio wey No te preocupes En la descripción te dejaré mi link con 1000 dólares ficticios Para que puedas practicar en tu cuenta demo Todo lo que quieras Si quieres consejos para invertir Sigue a Denomo Que suelen dar muchos consejos y ciertos regalitos Sin más que decir ¡Sigamos con el video! Aquí luego luego llegando al Tianguis Me encontré una Apple Mac Mini Esta era una muy buena opción Porque el vendedor quería 100 pesos 100 pesos es un precio competitivo Pero no quería irme con lo primero que encontrara Literal Había dado dos pasos en el Tianguis En mi opinión está mejor dar una vuelta Y más tarde regresar Pero por 100 pesos ¿Qué dicen ustedes? ¿Le hubieran apostado a este Apple Mac Mini? ¿O les gustaría que lo comprara en otra ocasión? Sin embargo Yo seguí buscando ¿Qué onda wey? ¿Qué ves? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Ya te veo más delgado wey? No manches Es que Es que la chacha de laña no deja wey Es de tu compa la Isaac ¿A poco? ¿Cuánto lo tiene? Es que quiere mil barros Puta Qué ofertón No manches Es que sí está chido wey ¿Ese en cuánto lo tienes? ¿No tienes? No te barro ¿No tienes el uno? A ver No es que tengo la caja Wey La que voy a comprar Sí, estamos dentro Lo mismo Yo creo que me lo voy a llevar Soy un rebelde Me gusta romper las reglas Soy un antisistema Y aquí voy a agregar algo extra Sé que esto se sale del presupuesto Pero lo tenía que agregar Esto es trampa Esto es trampa Ya que lo compramos en esta hidaletianguis Pokémon Stadium en perfectas condiciones Le dimos estas condiciones en un short Porque obviamente no estaba así tan bueno Ya pronto verán el video Para que lo dejen en mismas condiciones Sus cartuchos Pero quiero que vean Igual le dimos su mantenimiento a los pines Y ya están en muy buen estado Vean Están bastante buenos Además de que el cartucho también cooperó Venía bastante bien Pero saben que también venía muy bien La caja del juego Hace poco nos cayó un lote ¿Quieren un video de esto? Nos cayó un lote de puras cajas Y vamos a completarlas Aquí tenemos el juego Es lo único que faltaba Ya que ya teníamos manuales Teníamos el transfer pack Teníamos absolutamente todo Solo nos hacía falta el cartucho Y el primero completado Bueno Sigamos con el video ¿Qué te vio la diabólica? ¿Qué te vio la diabólica? ¿Qué es lo que le vio? Ya está yendo al gym Yo creo que le vamos a dar el rol ¿Cuándo quiere por eso? ¿Cuándo quiere por eso? ¿No le sale un 100? Así Muérde el 100 ¿Qué jugada fue esa? Gracias ¿Qué jugada fue esa? ¿Qué jugada fue esa? ¿Qué jugada fue esa? Digo Estas diciendo que no traes ¿Qué jugada fue esa? Esos bastardos me mintieron Ahí está Pues miren Que salió la primera Está chida La verdad Las cosas como son Esta fue mi consola Una Xbox clásica Que se ve bien culera Sé que la sacaron De abajo de una piedra Pero pues vamos a ver ¿Qué pasa? Puede jalar Vamos a seguir buscando La consola del Mavis Porque te vayan a sal Si les interesa Vayan a ver su video Pero pues de momento Yo ya voy para casa Y bueno bros Ya estoy aquí en la casa Ya pasaron algunas horas Nos fuimos a las 5 de la mañana Y guáchense Alexa ¿Qué hora es? Son las 4 y 46 de la tarde Todo Alexa cállate Ese día algo cambió Dentro de Alexa Algo se quebró Bueno Olviden eso Pero la cuestión es que ya es algo tarde Nos salimos a las 5 de la mañana Y ya son las 4 de la tarde Y adivinan ¿Qué es lo que tengo? Aquí está papá Esta caja es mítica Ya la conocerán algunos de ustedes Es donde probamos Las cosas cucarachiendas Porque si Es obvio Si vamos a comprar una consola Con tan solo 100 pesos Teníamos que comprar algo Bien culero Como para trabajo Reparación Restauración Y aquí tenemos una pinche consola Por 100 pesos Así que se las voy a enseñar Sin albur perros La quise poner acá Porque estaba bien cucarachienta Quiero que observen Está muy sucia Tiene suciedad acá Tiene suciedad allá Sería una falta de educación Calar esto Así como está en estas condiciones Porque si Bien oxidado Obviamente Bien mojado Así que primero Le vamos a dar una limpieza No le queremos a pasar A dar más en su madre Porque si Posiblemente Este en un estado En el que la prendes Y chingó a su madre Así que vamos a limpiarla Bastante bien Antes de probarla Antes de probar Cualquier consola De los tianguis Yo les recomiendo Darle un mantenimiento Exhaustivo Porque en el caso De esta consola Y de muchas que están En los tianguis Estaba muy puerca Tenía polvo Tenía óxido Y tenía restos De cucarachas Y vaya a saber Que más tienen Otro tipo de consolas En este caso Si me sirvió mucho Desarmarla Porque no tenía Los cables conectados El disco duro Y el lector Es decir Si lo hubiera probado Solo hubiera soltado Un error Que no me hubiera dicho Nada Ya que directamente Me hubiera dicho Que no tenía disco duro O lector Así que También fue buena idea Empezar por el mantenimiento Ya fuera de limpiar Todas las piezas He tomado Una decisión Y es que No voy a conservar Esta charola Oxidada Ya que solo voy a comprometer La consola A largo plazo Así que Entre mis curiosidades Refacciones Y demás He buscado Una que esté En buen estado Y ahorita Se la vamos a poner Bueno banda Como pueden observar Aquí tengo Las dos charolas Esta charola Es la que traía La consola Está completamente Oxidada Y literal Es un peligro Esta madre Y de este lado Tenemos Una en buen estado De una consola Para piezas Así que Ya limpio Todo Voy a empezar A montar aquí Absolutamente Todo Y pues ya A darle una mejor vida A esta consola Porque esto Esto ya Está para el perro En este punto Del desmontaje Empecé a perder La esperanza Ya que me empecé A dar cuenta Que le hacían falta Muchas cosas Le hacían falta Los plásticos Del lector Tanto el de la bandeja Como el que lo sujeta A la carcasa Le hacían falta Tornillos Estaba todo oxidado Y todo venía Absolutamente Desconectado Así que da un poco De miedo Porque si pierdo Me va a chingar El Mavis Pero pues Vamos a montarla Y vamos a ver Que error da Si funciona O que nos depare El futuro Y bueno banda Ya está montada La Xbox clásica Solo que hay una cuestión Observen No tiene Lo que sería La carcasa De aquí Del lector Y es porque No la encontré Entre mis refacciones No tengo muchas Muchas refacciones Y tampoco Tengo esta Esta tampoco La encontré Entonces Primero vamos a ver Si funciona Y ya si Si pues Yo creo que Más adelante Se la vamos a conseguir Si no funciona Pues para qué Así que vamos a calarla Vamos a encenderla La encendí por el lector Que pedo 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 Podría Podría ser El fin Del hombre araña Esta madre Parece que va a despegar Dice no señal Wey Ahí está Mira Si la aprieto Duro Si se ve Algo Entonces A lo mejor La entrada Del hdmi Está sucia Wey Ahí está Ya encendió Xbox Pero creo que Se sigue viendo Un poco apagada Eso por qué Será A ver Creo que es la entrada Sucia Simplemente Vamos a limpiarla Al parecer El lector Si está Descompuesto A pesar de que La arreglamos El este Para que ya saliera Por fin Y sigue Sin funcionar Bien Y abre O sea Si tenemos que Arreglarle el mecanismo Pero Eso ya es muy aparte Porque la consola Como ven Tiene chip Así que Pues aquí tenemos Algunos juegos instalados Tenemos Lego Tenemos Spider-Man 2 Star Wars Tenemos Muchas cosas Halo Y tenemos Un emulador De la Game Boy Vamos a ejecutar El emulador A ver qué tal Emulador Game Boy Loading Ya valió Madre Estoy batallando Aquí con la entrada De video Porque No sé Al parecer Tiene como Un tipo De falso O algo así Miren Pero solo Pasan ciertos momentos Porque por ejemplo Ahorita es así Ahorita la voy a reiniciar Y hay momentos En los que si funciona Y en los momentos En los que no Por ejemplo Miren Ahí está Ahí tenemos La clásica Está cargando El chip Tiene un error Tiene un error Como en el chip De video Banda O algo así Tendrá No sé Qué pena Si está Si está Muy Loco Así que creo Que tendremos Que reparar Esto A ver Y aquí Es donde Llegó El momento Crucial Y el cual Me desanimó Por completo Ya que la consola No daba cualquier error Común Como fallo De disco duro Fallo De lector O cualquier otra cosa Sino Que daba errores De video La consola Se mantenía bien Y yo pensé Que era un tipo De falso En la entrada Ya que cuando la movía Funcionaba un poco Mejor Pero Sin embargo No era eso Ya que al momento De abrir juegos Mientras la consola Estaba bien Daba pantallazos En negro Daba distorsiones De pantalla Y en si la Xbox clásica Era un desmadre Incluso se llegó A pagar sola Podría decirse Que cuando iniciábamos Juegos O la forzábamos Un poco más Empezaba a dar errores Así que Ya teníamos ahí De donde partir Al parecer Era problema Del CPU O del GPU Quizás de los dos Al mismo tiempo Yo le voy más Al GPU Así que Tocaba hacer Una reparación Esta consola Era un asco Cuando quité Los disipadores Vean con la mierda Que me encontré Esto estaba lleno De polvo De pasta térmica Seca De óxido Como verga Llegó ahí óxido No sé Pero había óxido La GPU Estaba infestada De eso Así que Ya me daba un poco Pensar sobre el problema Así que Decidí empezar a limpiar Con una brocha Empecé a quitar Los restos Hasta que la dejé En unas condiciones Más o menos Aceptables Lo más limpio Que lo pude Dejar dentro De todo Y para quitar El óxido O la mierda Que tenía ahí Elegí un poco La GPU Para quitarle Toda esa mierda Literal La pasta térmica No se quitaba Había puesto Alcohol isopropílico Había hecho de todo Y no se quitaba Con nada Así que Pueden dejarme Sus recomendaciones Que hubieran hecho Ustedes en este caso Yo lo vi Como la mejor opción Ya que Ya llevaba rato Batallando con eso Pero bueno Los quiero escuchar Aquí abajo En los comentarios Uno de los métodos Para reparar Este error En el chip de video O en la GPU Es darle Un calentón De nalga Así como lo oyen Al procesador Simplemente le voy a dar Un calentón Le puse un poco De flux Alrededor del GPU Y del procesador Ya que estamos De paso De una vez A los dos Así que Rodie todo de flux Y a 350 grados Subiendo gradualmente Empecé a darle Un reflow Por ahí Podrán darse cuenta Que PC Plástico Se empezó a deformar No lo tomé en cuenta Que había plástico Pero pues No Influyó en el montaje Nos dimos cuenta A tiempo Y simplemente Se pudo acomodar Un poco Y ya Como si no Hubiera pasado nada Una vez Una vez Ya le había dado Un mantenimiento Completo Le había cambiado La pasta térmica Y todo lo demás Y lo esencial Caí en cuenta De que no había Tomado en cuenta Lo principal El capacitor De la muerte O el condensador Al fin y al cabo Son lo mismo Como pueden ver Lo estoy señalando Aquí en la pantalla Este capacitor Lo deben de quitar Y no tengan miedo A quitarlo Ya que este capacitor Solamente se encarga De mantener La fecha Y la hora De la consola Es decir Si se lo quitamos No tiene ningún problema Y le vamos a dar Más vida útil A nuestra consola Y aquí está El claro ejemplo Ya que como estarán Viendo en las fotos El capacitor Ya estaba empezando A desmadrar La consola Ya estaba empezando A sacar sus líquidos Del demonio Y vean todo Como quedó Así que si No duden Sin quitarlo En ningún momento Y todo lo de alrededor Lo limpie perfectamente Lo cual no pude quitar Y empecé a ponerle flux Y a renovar Los puntos de soldadura De algunas cosas Y si Pude mejorar Vean Esta es la siguiente foto De como quedó Mejoró un poco Pero hay cosas Que no pude mejorar Ya que mi cautín No me lo permitía Pero siento que ya es Una mejora considerable A como estaba antes Y aún así Créanme banda Que creo que me fue bien Este capacitor No hizo un desmadre Como estos ejemplos De otras placas Este capacitor Puede llegar a desmadrar A puntos En donde sean Inutilizables Y pues De cierta forma Si siento que salí Suertudo Pero bueno Esta es una reparación Extra que hice Por si ustedes La quieren hacer También había otro capacitor Que estaba inflado Se notaba que iba a empezar Igual a sacar Sus pinches líquidos Así que si Tampoco dudé En quitarlo Y lo reemplacé Era un mismo capacitor Que tenía la game gear Así que ya tenía La refacción a la mano Y ya simplemente Lo reemplacé Y ya que tenía El cautín encendido Renové todos los puntos De soldadura De la entrada De video Ya que estaban Como algo sucios Y se veían raro Así que decidí Renovarle sus puntos Y también a muchos Componentes Que los veía igual En sí Un mantenimiento Se tiene que hacer Completo Tardé algunas horas Pero creo que quedó Bastante bien La consola Y ahora sí Después de haberle Hecho un reflow De haberle cambiado Los capacitores Renovar los puntos Creo que llegó la hora De la calación Y bueno bros Ya estamos aquí Después de haberle Hecho todo eso De haberle quitado El condensador De haber renovado Los puntos de soldadura De muchas cosas Del SD video De haber hecho Un reflow Vamos a ver Qué pedo A ver si nos la cargamos O le ayudamos Ah No sé qué había pasado No sé qué había pasado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero ya ahí encendió No mames El video se ve mucho mejor Banda El video se ve mejor Ay cabrón Ahí está perro No mames Ya no dio el error Ya no dio el error Este muchacho Me llena de orgullo A ver Vamos a apagar y aprender No sé qué había pasado Al principio No sé qué show Creo que la encendí Por acá Y según para el chip Creo que es otra cosa Pero Ay Ya me había asustado Y iba a decir No mames Se cancela todo Sustos Que dan gusto Pero Ahí está papá Ahí estamos A conectarle el control Eh No sé si recuerdan Que cuando iniciábamos juegos Esta cosa empezaba a fallar Vamos a Poner un juego Y a ver si ya podemos jugar Porque daba muchísimos errores A la hora de iniciar juegos Y pues bueno Ya tenemos el control conectado Y vamos a darle aquí en juegos Y vamos a poner el Halo Loadín Y esta pantalla Creo que ni apareció La primera vez Microsoft Ahí está papá Ya nos está trabando Como la Como la vez pasada No pues Una Xbox clásica Por 100 pesos Tenemos un lector Todo chingado Pero pues no podía pedir más Por 100 bar Además de que la Xbox clásica Es una consola A la que le podemos poner Un lector de PC Agarrar una PC De las chácharas O una PC Que por ahí tengamos Arrumbada Ya de los años 90 Agarrarle Y ponerle un lector Ya con eso Quedaría al 100 Quizás para otro video Se lo podamos poner Un lector de PC Y ya con eso Quedaría al 100% La consola de las chácharas Vamos a ver Vamos a jugar la campaña Para ver Que tal Ya no tiene errores De video Al parecer Ya está jalando Al 100% Ahí estamos Ya estamos jugando Halo El primer Halo El Halo C El Combat Evolved Tenemos una consola Jalando Por 100 pesos Ni invertimos en más Solo pues Aplicamos conocimientos Pistola de calor Soldadura Y creo que la consola Quedó al 100% Quiero que me dejen Su opinión Acá abajo en los comentarios Que opinan Algunas opciones Quizás podríamos tunearla Y ponerle algo por arriba Porque la carcasa Supongo que la vieron Estaba hecha un desmadre Pero podemos hacer Bastantes cosas Le podemos poner Un skin por arriba Podemos hacer Muchas cosas Pero bueno Creo que hasta el día de hoy Quedó el video Si quieren una segunda parte De la clásica Dejándola Tuneándola Cambiándole el disco duro De 2 teras Poniéndole un lector De PC Una carcasa Aquí bien perra Dejen su comentario Acá abajo Y les voy a hacer caso Pero el video Quedó aquí El día de hoy Si te gustó el video Del día de hoy Y si piensas Que ganó el Mavis O que gané yo Pues coméntalo Aquí abajito En un versus Uno versus uno Sin más que decir Nos vemos En un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfemia Es mi existencia Hipócritas No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las hultas Y lo llenaron de clavos No lo dejen